¡Oh, señor! ¿Dónde están los Charlotte Hornets de la NBA? ¡Oh! 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 ¡A la lona! Va el artista Cruz rápidamente, Rafael Saldaña. Interviene. ¡Qué tremenda combinación! La derecha en gancho y vino inmediatamente con el mismo impulso que quedó. Vino con la zurda y lo envió de espaldas a la lona. A este joven de 19 años de edad. ¿Se descuidó? ¿Se descuidó levemente? ¿O no? Porque estaba haciendo una buena pelea hasta ahora. Pero ya estaba maduro. Ya del rano anterior, ya estaba maduro. Lo sabía de Jesús. Había desvirudido su efectividad y capitalizó a Giovanni de Jesús. Amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más en Boxeo Telemundo 4. No se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Hablas con el América para regresar al nido.